Hola Ana y bienvenidos un día más al canal. Para los que están acá por primera vez, mi nombre es Valentina. Y para los que no, ya saben que no las había presentado a mi hermanita mayor y por fin se animó a salir en un video, así que estoy súper emocionada. Diles hola. Y queríamos hacer este reto que me lo tenía muchísimo tiempo queriendo hacerlo, que se llama ¿Quién es más probable que...? Cada una de nosotras va a tener dos carteles, uno que dice el nombre de mi hermana, claro, y uno que dice mi nombre, vale. Y vamos a hacer una lista de preguntas de quién es más probable que haga una u otra cosa. Y cada una va a sacar el cartel de la persona que cree que es más probable que haga esa cosa. Mi mejor amiga Georgina, que la han visto en otros videos y no han visto el video con ella, se los voy a dejar por aquí arriba para que puedan verlo después de ver este. Me mandó algunas preguntas que ella misma creó, así que son súper chéveres y otras las saqué de internet para que fuera un poquito más dinámica para el asunto entre ustedes y nosotros. Es tramo porque Valentina ya las vio y... No, no vi todas, no vi todas. ¿Estás preparada? ¿Sí? La primera que me mandó mi mejor amiga dice ¿Quién es más probable que ayude a un desconocido en la calle? Ya va, tenemos que hacer una u otra vez. Sí. Ya va, ya va. Uno, dos y tres. ¡No! ¡Yo! ¡Yo! ¡Si estás sorprendida! ¡Es una miedosa! ¡Te vas a ir a ayudar! ¡No! Bueno, sí. ¡Ay! ¡Está bien! ¿Quién de las dos se queja más? Uno, dos, tres. ¡No! ¡Yo soy súper quejada! ¡Qué lindo cuando pensamos de la otra! ¡No! Yo siento que ella me queja todo por verdad. Yo me quedo siempre. Yo no estoy para quejarme. Bueno, ella me quedó mejor más. ¿Qué? ¿Cuál es más probable que por alguna razón termine en la cárcel? Uno, dos, tres. ¡Sí! ¡No! ¡Y en la cárcel! No, pero es que yo soy muy miedosa. Yo siempre sigo las reglas y hago todo como demasiado bien porque me da pánico que me regañen. Entonces... Sí. Yo también sigo las reglas. No, pero yo digo las cosas a veces muy directas. Y dejo aventurera. Me pueden encarcelar. ¿Cuál de las dos es más compasiva y paciente con los demás? Y tres. ¡Sí! Yo no soy nada paciente, pero en comparación con Caro me lo hago un poquito más. ¿Cuál de las dos tiende a agradarle más a las otras personas? Ni siquiera la tante. Ni siquiera la tante se fue y que... ¿No? No, porque tú de aprender más puedes pasar por ti, mira. Y cuando yo de aprender más puedo pasar por demás. No, yo paso por antipáticas siempre porque me da pena. No, necesito uno como aquí a ti. ¿Cuál de las dos es más probable que deje de tomar café para siempre? Sí. Sí, yo ya casi tomo café. No, yo ya no estoy tomando café. Ya me encanta. Bueno, ahorita con el embarazo estoy tomando una taza al día. Pero me la tomo religiosamente. Entre Caro y Valen, ¿quién podría sobrevivir un año sola en una isla y regresar bien mentalmente? 3, 1, 2, 3. Yo soy una vaca. Yo me moriría el segundo día. Me echaría a morir. Yo creo que solía moriría pero traumatizada. Pero bueno, Caro sobrevive. Yo me muero a la semana. De verdad, eso ya me ha sido inútil para eso. Gente, yo tengo que cazar un animal. Yo no. Que si un oso. Me va a matar, yo quiero correr. Ahora mismo, en una isla creo que hayanimoso. Empezando con aquí. Pero un pez. Tengo muy mala opinión. Bueno, no comes pez, comes, no sé, comes coco. Y camul. Y yo el coco. ¿Cuál de las dos querría vivir en el campo? Perdón. Ya va, no sé. 1, 2 y 3. Sí. Porque siento que tú se vivirías más sin vida alrededor. Sí, sí, sí. Yo no, yo necesito movimiento. Sí. Bueno, yo creo que es el marido. No lo quería decir así, ¿no? Sí. Te hacía yo, no, decirlo. Sí, porque yo tengo 23 y ya sabes, ya está casada, tiene un poder como que saquillo, y yo tengo mucha honra de 30 y... Mi hermana tiene 37. Casi 40. No, 37 añitos, si nos llevamos un... No, no, yo sé. ¿Cuál de las dos tiene más probabilidades de gastar una cantidad exagerada de dinero en algo que no lo necesita? No, 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 no. No, no, ninguna. Pero más probable es que yo sobreviví. Sí. ¿Cuál de las dos tiene más probabilidades de escapar y unirse a un circo? Ay. Ay, 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 esto está un poco complicado. Escapar. ¿Escapar de qué? De tu casa, me imagino. 3. Lo puse porque tú haces cosas en el aire. Y la cinta, la cosa, o sea, no. Y los niños, 3, 3, 4, 5, 6. Yo ni madre, es un tanto que me voy a decir la jaula del león. Bueno, sí, la verdad, a la altura sí, pero un circo no me diga. No. Y aquí te voy a hacer 5, que son como más generales que las que me saqué de una página de internet, que son como que las que preguntan normalmente a este tipo de videos, pero yo quería que fuera como distinto. Así que entonces, mire, que hice lo mismo. Gracias, Georgina. Gracias, Georgina. ¿Quién es más probable que llore en público? O sea, estoy ahí, hay que preguntar. 1, 2, y... Tiene una canción que le pones. Sí, Georgina, es muy sentimental. Estoy muy sentimental. ¿Quién es más probable que se ría en el momento inoportuno? 1, 2, 3. ¿Quién es un funeral? No, 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 yo como puedo reír un poco, no, sí. ¿Pero tú eres más probable que tú? Sí, creo que sí. No, en realidad sí. ¿Está bien? Ok. ¿Quién es más probable o quién es como que la que come, que quiere comer 24-7? Y... Oh, sí, yo, sí, es verdad, eso es todo el de comer. Chucheando. Chucheando, chucheando. Chucheando es como comiendo muchos dulces. ¿A quién es más probable que se le caiga el teléfono justo después de haberlo comprado? 1, no sé, 2, y 3. Sí. Yo me lo soy súper cuidadosa con mis cosas, pero soy muy torpe. Entonces, sí. Yo soy muy torpe, a mí se me caen mucho las cosas y me pego contra cosas siempre. ¿Quién es la que más hace preguntas estúpidas? O sea, preguntas totas, sin sentido. 1, 2, 3. Pero es porque yo soy demasiado inocentona, yo soy súper inocente y además soy despistada. ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? No, es que claro, es como súper todo, o sea, todo es muy correcto. Y yo soy muy despistida, yo vivo en una nube. ¿Livo en una nube? Pues sí, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho. Denle una súper manito arriba a el video si les gustó conocer a mi hermanita linda y hermosa. Y también de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Igual que activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de los videos que vienen, porque sé que algunas veces no las están llegando. Así que abajo, al lado de un botón de suscribirse, en la campanita gris, denle click y activar las notificaciones. Déjenle abajo en los comentarios acá lo que quieren que salgan los blogs. Y ahora sí, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!